¡Suscríbete al canal! Modric apareció el gato, se queja a Gulpén y de falta marca Benzema, marca el gato, marca el Real Madrid. Real Madrid 2, Karim Benzema, Athletic Club de Bilbao, 0. La pugna de Benzema por hacerse un sitio, se reclama el empujón. Bueno, pues los aficionados del Real Madrid que no aprecian falta, los futbolistas del Atleti.